Hola que tal quiero mandar un saludo para mis amigos de Pradofe de parte de su compañía mexicana este video esto es Matinante Plevones y aquí andamos en Guadalajara este informándole a toda la gente que sigan y apoyen y se suscriban al canal de Pradofe ¡Hey! ¿Cómo andas? Los saludo a Pepe Garza, apoyen en el proyecto de Pradofe ¡Chicos! ¡Estamos olvidados en vivo! ¡Adiós!